Hoy es momento en que le digas gracias, dale gracias a Dios por todo, muchas veces es difícil, pero hay que darle gracias por todo el Señor, Dios dio, Dios quitó, a él sea la gloria, oh si padre, este pueblo viene por una restauración, este pueblo viene por una unidad, este pueblo viene para transformarse Señor, este pueblo viene porque está necesitado de ti, que seas tú el que hagas la obra sobre nuestras vidas, que seas tú el que impacte nuestros corazones, que seas tú Señor, a que derramemos tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús, lo pedimos Padre, haz tú la obra Señor, oh si poderoso eres tú, glorioso, si Señor, este es tu pueblo Padre, Padre, que está necesitado de una palabra Señor, estamos necesitados de tu palabra, estamos necesitados de ti Padre bendito, que hagas tú la obra sobre nosotros, que seas tú el que nos prometezcas en el mundo, oh si poderoso, Aleluya, levanta tus manos, y dale gracias a quien se lo merece, dale la honra y la gloria, a aquel que murió en la cruz, y resucitó al tercer día, por ti, por cada uno de los dos, oh si Señor, a quien más iremos si no es a ti Padre, gracias papá, gracias, 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 gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, gracias por tu amor infinito, oh si Señor, gracias Padre, gracias Señor, este es un pueblo que está agradecido Señor, que vienes Señor, como tú, que suaveán, por un milagro, un milagro que solo tú lo puedes dar Señor, un milagro que solo tú puedes dar, y que un corazón continto y humillado, so justiciar, oh si Señor, en el nombre de Jesús a ti te amo la honra y la gloria sé tú Padre bendito el que derrames de tu bendición sobre este pueblo que nos ayude Señor a seguir adelante que seas tú el que nos des una unidad de hermanos una unidad de pueblo en búsqueda y en verdad que solo en ti podemos encontrar lo que nosotros tratamos buscándose en el nombre de Jesús te lo pedí haz tú la obra sobre nosotros Señor oh si Señor adorémosle al Señor aleluya démosle un aplauso al Señor fuerte aquel que se lo merece al que da la honra y la gloria a él que da la honra y la gloria aleluya bienvenido Señor bienvenido a esta tu casa bienvenido Padre bendito con misericordia bienvenido Padre bienvenido Hijo y bienvenido Espíritu Santo este es el pueblo que te recibe con amor y con gracia no hay otro como tu Señor 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 no lo hay Padre no lo hay Señor no hay otro como tu 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 Señor, no lo hay, no hay otro como tu Señor, no lo hay. Señor, como tu Señor, no lo hay, no hay otro como tu Señor, no lo hay, no hay otro como tu Señor, no lo hay, no hay otro como tu Señor, 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 no hay que eres el principio y el fin, el Rey de Reyes, Señor de señores, ante ti, Señor, nos bendimos en esta mañana, Padre, y levanto nuestro cántico para ti, porque es para ti, Padre, es para ti, Señor. No hay otro como tu, Señor, no hay otro como tu, Señor, en todo el , No hay otro como tu Señor No hay otro como tu Señor No hay otro como tu Señor No hay otro como tú, no hay otro como tú, Señor. Tendimos nuestras coronas ante mi, Señor. Traemos nuestro perfume, Padre. Padre, Padre. Padre, Padre, Padre. Una última vez. No hay otro como tu Señor. No hay otro como tu Señor. No hay otro como tu rey de reyes y señores. No hay otro como tu rey de reyes. Santo tú eres, digno de toda la gloria. Santo, santo, santo. Oh, maravilloso es el Señor. Sea bienvenido esta mañana a la casa del Señor. ¿Cuántos vinieron listos para hacerle fiesta al rey de reyes? Y Señor de señores. Aleluya. Prepare sus instrumentos porque la fiesta va a empezar. Aleluya. Muéstrele los instrumentos al Señor. Sus instrumentos que ha traído. Muéstrele sus manos. Muéstrele sus pies. Muéstrele sus pies. Dígale, Señor, aquí están mis pies. Y ahora su garganta con un grito de júbilo. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor Jesús! ¡Digno de toda la gloria! ¡Digno de toda la gloria! ¡Digno de toda la gloria! ¡Digno de todo la gloria! El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. ¡Digno de toda la gloria! El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. ¡Y el manantial! Y el manantial se convierte en río, y el misterio se muere el todopoderoso. El manantial se convierte en río, y el misterio se muere el todopoderoso. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Cubrirá la tierra! Los llenos de Dios, y la gloria de Dios cubrirá la tierra, y como la salva, y cubre la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, y como las aguas cubren la mar. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia, mi Cristo vendrá por su iglesia, y por su iglesia, mi Cristo vendrá. Mi Cristo vendrá por su iglesia, y por su iglesia, y revela tu gloria, y revela tu gloria, y revela tu gloria. Aquí y ahora, revela tu gloria, y revela tu gloria, y revela tu gloria. Aquí y ahora, revela tu gloria. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, y como las aguas, y cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, y como las aguas, y cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, y como las aguas, y cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, y como las aguas, y cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, y como las aguas, y cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, y como las aguas, y cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, y como las aguas, y cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, yледista de irresponsible. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, y cubren la mar. Es el vencedor, es mi escudo, porque mejor no temeré Porque mayor, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré Y es el momento de alabar ¡Aquí sigue! ¡Y a su nombre! ¡Ese! ¡Santo! ¡Góstate iglesia! ¡Góstate a mí! ¡Góstate! ¡Góstate a la ballet, cantando con gratitud! 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 ¡Y es momento de alabar! ¡Góstate a la ballet, cantando con gratitud! ¡Góstate a la ballet, cantando con gratitud! ¿Ya escuchó lo que dice este canto? Gózate y alábale Danzando Danzando con Dice Danzando con gratitud ¿Cuántos agradecidos hay en esta mañana? Si usted está agradecido con el Señor Venga mi hermano Pierda la compostura Salga de sucia Hagámosle una verdadera fiesta Al Rey de Reyes y Señor de Señores Como Él se lo merece Porque este es momento De alabar Este es momento Para alabarte Y es momento De alabar ¡Alábale que el vive! ¡Ah! ¡Santo! ¡Gózate! 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 ¡Alábale! ¡Danzando con gratitud! ¡Gózate! ¡Alabale! ¡Danzando con gratitud! ¡Gózate! ¡Alabale! ¡Gózate! ¡Alabale! ¡Danzando con gratitud! ¡Y es momento de alabar! ¡Gózate! ¡Alabale! 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 ¡Danzando con gratitud! ¡Y es momento de alabar! ¡Gózate! ¡Y es momento de alabar! ¡Entonces la iglesia se alegrará en la danza! ¡Entonces la iglesia se alegrará en la danza! ¡Los jóvenes ciencianos justamente! ¡Entonces la iglesia se alegrará en la danza! ¡Los jóvenes ciencianos justamente! ¡Y cambiaré su llor y gozo! ¡Y los alegraré! ¡Y cambiaré su llor y gozo! ¡Los alegraré, le alegraré en el Señor! ¡Ah, Santo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, Santo! ¡Entonces la iglesia se alegrará en la danza! ¡Los jóvenes ciencianos justamente! ¡Entonces la iglesia se alegrará en la danza! ¡Los jóvenes ciencianos justamente! ¡Y cambiaré su llor y gozo! ¡Y los alegraré! ¡Y cambiaré su llor y gozo! ¡Me alegraré, me alegraré en el Señor! Y cambiaré su lloro en gozo, y los alegraré Cambiaré su lloro en gozo, me alejaré, me alejaré del Señor Y cambiaré su lloro en gozo, y los alegraré Y cambiaré su lloro en gozo, me alejaré del cielo Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, y camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, y camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, y camino al cielo yo, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo a la paz, tengo a la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, y camino al cielo yo, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo a la paz, tengo a la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, y camino al cielo yo, yo tengo gozo, tengo alegría, y camino al cielo yo, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo gozo, tengo alegría, y camino al cielo yo, yo tengo gozo, tengo alegría, 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 tengo gozo, ¡Oh! ¡No se están felices de que el amado pronto regresará y no tardará la iglesia! ¡En cualquier momento tendrá por su pueblo! ¡Tenemos esa esperanza bienaventurada de que él un día volverá! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 de esa iglesia! Y Jesucristo volverá en aquel día glorioso en las nubes del dest bipolar Él ha prometido que un día él regresará y él nadie batirá Y Jesucristo volverá En aquel día glorioso En la tumba se tendrá Él ha convertido que un día en él estará Y él me alegrará Tú vuelves papá Tú vuelves porque sí, papá Tú vuelves porque sí, papá Y Jesucristo volverá En aquel día glorioso En la tumba se tendrá Él ha prometido que un día en él estará Y él me arrebatará Y Jesucristo volverá En aquel día glorioso En la tumba se tendrá Él ha prometido que un día en él estará Y él me arrebatará Y él me arrebatará Y él me arrebatará Él me arrebatará Y él me arrebatará Y él me arrebatará Y él me arrebatará Jesús Cristo volverá Y Él me arrebatará Jesús Cristo volverá Y él volverá ¡Pareza, pareza! ¡Que haremos ganar! ¡Y hacemos fiesta! ¡Y hacemos fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta del Señor! ¡Y Dios se ha acordado! ¡Y de los olvidaron! ¡Y Él ha proclamado! ¡Con su trompeta! ¡Fiesta! ¡Fiesta del Señor! ¡Y Dios se ha acordado! ¡Y de los olvidaron! ¡Y Él ha proclamado! ¡Con su trompeta! ¡Fiesta! ¡Fiesta del Señor! ¡A ver, tomele las manos hermanos como lo hacemos siempre! ¡Con cantos de amor! ¡Y con cantos de amor te agradecemos! ¡Con nuevo vino! ¡Y con nuevo vino hoy los alegramos! ¡Y todos los hermanos en unidad! ¡Y todos los hermanos! ¡Todos los hermanos! ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta del Señor! ¡Fié Hue Cárdenas! ¡Fiesta! 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 ¡F 케이! ¡Fiesta! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya sea el rey! ¡No podemos parar! ¡No podemos parar! ¡No podemos parar! ¡No podemos parar! ¡No puedo parar de alabarte! ¡No! ¡No puedo parar de alabarte! No puedo parar de alabante Que pues, que sube la alabanza Y no, no puedo parar de alabante No, no puedo parar de alabante y no, no puedo parar de alabarse y no, no puedo parar de alabarse y sube, y sube, y sube y sube, y sube, y sube y sube, y sube, y sube y sube, y sube, y sube, y sube y sube, y sube, y sube, y sube ¡Suscríbete al canal! 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 Corremos y correremos hacia ti, caminaremos junto a ti, y correremos hacia ti. Caminaremos junto a ti, y correremos hacia ti, y caminaremos junto a ti. Y creo a tu palabra, y creo en lo que tú harás, y creo a tus promesas, que pronto cumplirás. Y creo a tu palabra, creo que tú vendrás, y creo a tus promesas, que pronto volverás. Y correremos hacia ti, caminaremos junto a ti. Y correremos hacia ti, caminaremos junto a ti. Enamórate de él, iglesia, porque viene por una novia y anda de amor por él. Y correremos hacia ti, caminaremos junto a ti. Y correremos hacia ti, caminaremos junto a ti. Te quiero enamorar, de todo lo que haces, de todo lo que dices, de todo lo que eres. Te quiero contemplar, te quiero contemplar, te quiero adorar, quiero honrar tu nombre, y ponerlo en alto. Una vez más, una vez más, me quiero enamorar, me quiero enamorar, de todo lo que haces, de todo lo que dices, de todo lo que eres. Te quiero contemplar, te quiero contemplar, te quiero contemplar, te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero honrar tu nombre, y ponerlo en alto. Una vez más. Y ponernos en alto. Te adoramos, te exaltamos, te amamos bien. 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 Te adoramos, te exaltamos, te exaltamos. Te adoramos, te exaltamos, te exaltamos. Te adoramos, te adoramos. Te exaltamos, te exaltamos, te amamos bien. Te adoramos, te adoramos. 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 Te adoramos, 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 te adoramos, te adoramos. Él es el trino, oh te adoramos, te adoramos. Él es santo, Él es eterno, poderoso, gran Señor. Él es eterno, Él es gracioso. Él es santo, Él es eterno, Él es eterno, eso es, es Él. Él es santo, Él es eterno, poderoso, digno de gloria, Él es eterno, que no te adoramos. Él es eterno, oh te adoramos, con el futuro, poderoso, poderoso, digno de gloria, Él es eterno, ¡Gracias! 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 Sienta el Señor, sienta su presencia como envuelve este lugar. Él visita aquel que necesitaba. ¡Gracias! Gracias por ver el video.